Si tiene que traer el maicito que eso significa que ya está lleno. Cuando tengas la duda le puedes hacer así mucho. ¿Usted fue la primera mujer que llegó al eco? ¿Usted fue la primera mujer que llegó al eco? ¿Sí? El trabajo se llama trabajo, eso no es fácil Cuando seas más grande, tú lo vas a ir entendiendo Es algo que pasa cada mes ¿Y a mí qué me va a pasar? ¿Si no lloramos a sembrar? No dejas el plato ¿Por qué? Porque los hombres no levantamos el plato, por eso son las mujeres Las ondas sonoras son como las montañas, el mar O como ese medidor que le hace así ¿Qué vas a hacer cuando salgas de la escuela? Igual y me meto al ejército Quiero conocer otros lugares, ganar dinero No voy a quedar aquí a Italia en Papán A barbechar, a sembrar Y tú, ¿qué vas a hacer? Serás el día en tu hogar